Si vamos a hacer de la vegetación, podemos poner, a ver si esta es la madre, podemos poner una aquí, en esta parcela, que tiene muchas veces la vegetación y está así como abandonada, no tiene casi, luego otra la podemos poner aquí, que este es un huerto que está cultivado, entonces así podemos mirar si hace falta vegetación o no, o si tiene que estar cultivada. Tengo que estar grabado por aquí, yo me voy a visitar el habitador, que está muy bien. ¿Que va, que va, que va? No, 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 no. que ya la no se va a quedar aquí el mar es un poco grande para algo pero más que todo el mar es un poco el mar es un poco el mar se ha quedado el mar el mar el mar el mar el mar el mar ¡Suscríbete!